¡Adiós! La mujer que quiero no me quiere porque dice que soy parrandero Y además de son mi mujer, Diego, ya quiere su mujer soltero ¡O para Antonio! ¡O para Antonio! Mi compadre Freddy Y esos hombres no los puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Y esos hombres no los puede encontrar Esos hombres se acabaron ya Juan Mago para que entiendan que en mí no existe otro amor Lo explicó y no vio manera de hacerle mi explicación Ya yo no soporto este dolor Y se acabaron mi corazón Pero dile a ella por favor que me quiera y que me dé su amor Y se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Se acabaron, se acabaron ya Y se acabaron, se acabaron ya Mi querido Mario Ricardo La vida Y se acabaron ya Consantonio Y se acabaron ya Y se acabaron ya ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!